¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión otra vez descubriendo el streaming, esta sesión en donde entrevistamos a diferentes streamers pues para conocer más contenido y que ustedes puedan elegir a quienes visitar. En esta ocasión nos acompaña el streamer Craven Cross que nos va a hablar de su contenido de otras cosas. ¿Cómo estás Craven? Hola Loiker, gracias por invitarme muy bien. De nada mi hermano, pero ya te voy a explicar un poquito la dinámica, vamos a empezar con preguntas que van más que nada en cuestión de tu contenido y pasatiempos y pues vamos a empezar con lo que ya todo mundo sabe, son las preguntas obligatorias. Primero Craven Cross, ¿de dónde viene tu nombre de streamer? Pues está un poquito chistoso porque, bueno primero empezó como Craven, el cual, bueno a mí me gustaba mucho una película de vampiros que se llama Underworld y ahí sale un personaje que se llama Craven, pero como yo la vi en inglés sin subtítulos no sabía cómo se escribía y dije, pues Craven va con B de bueno, ¿no? acá, mexicano. Y de repente pues así me lo empecé a poner, me lo empecé para los videojuegos, para los videojuegos y de repente volví a ver la película y dije, joder le pongo subtítulos y de repente Craven con B de Victor y yo, valiendo caca. Y dije, bueno está bien, para que sea un poquito original, para variarle. Y el cross pues también como me gusta mucho el anime, hay uno que se llamaba Vampire... ¿qué? Vampire Knight, ajá. Ajá. El director de esa academia se apellía a Cross y dije, pues venga, lo pesco para acá. Y de ahí... Un conjunto de ambas. Un conjunto de ambas tres, porque ya al final le empecé, le agregué el Kayen, que es el otro nombre de ese personaje. Ajá. Porque me estaban reportando mucho en LOL. Y dije, no, ¿para qué? Para, para, para amasar la, amansar las masas, dije, ah, que no lo encuentran tan fácil. Como en LOL casi no hay reportes, ¿verdad? Sí, casi no, casi no. ¿Quién hace eso? Y para la gente que tiene curiosidad, ¿podemos saber tu nombre real y tu edad? Eh, no. Ok. No te creas, no te creas. No, mi nombre real es Alejandro Holtz. Eh, apellido. Ajá. Alemán. Mi edad son 27. Ahí estamos casi del vuelo de Víker. Sí, casi. Pero no divulgues, nadie sabe esas informaciones. ¿Cuáles fueron tus...? Casi 40. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para empezar stream? Víker. Siempre Víker. Amo Víker. Ok. No, no es cierto. La verdad me, o sea, siempre me, siempre me llamó la atención y dije, nada, pues quiero empezar a soltar la lengua por otros proyectos que tengo ahí, eh, pendientes. Ajá. Y dije, pues me gustan los videojuegos. Dije, pues venga. Bueno, entonces es como quien dice una manera de practicar e irte soltando a un público. Así es. Sí, así es. Todos los que estén estudiando comunicación, eh, todos los que estén estudiando para actuación y todo, vayan practicando. Esa es una excelente forma. Correcto. Buen consejo. Eh, bueno, ya que estás hablando de otros temas, aparte de los videojuegos, ¿tienes algún otro hobby o pasatiempo? Sí, me gusta mucho el egocha. Tengo, estoy en un equipo, de hecho, eh, pues casi se puede decir que profesional. Ahí tenemos uno que otro patrocinio. Y, y, pues sí, es algo que disfruto bastante. Ok, pero es un hobby algo caro, ¿no? Lo que es el gocha. Pues, define caro. Ah, bueno, sí. Ya depende de cada quien. No, pues es que sí. O sea, como todo. O sea, como todos los hobbies, pues tienen sus precios, eh, y, pues obviamente, dependiendo de la posibilidad de cada uno, pues, es como como te vas haciendo de tus cosas, ¿no? Más que nada el equipo, ¿no? Me imagino. O sea, tener la pistola y todo eso. Sí, que bueno, de hecho, nosotros decimos marcadora por cuestiones ahí medio legales y de seguridad y de cosas por el estilo. Claro, entonces, anda. Pero, bueno, aquí sí, la pistola. Yo lo. Ah, es que le diré lanzadora de vuelos de pintura. Ándale, sí. Pues la, la cosa es que, pues sí, si te vas comprando la, pues, ya que el casco, la careta, el chaleco, la marcadora, así como que ahí te vas haciendo tu, tu budget ahí de poquito a poquito, pues ya no se te hace tan pesado que comprarlo de, de golpe. Correcto. Que sí hay, que sí hay gente que sí lo hace, se compra y dice, ¿sabes qué? Sí, sí. Jamele, 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 jamele. No he visto precios de esos, pero me imagino que sí están algo, algo jugosos. En cuestión de los juegos a los que te dedicas, ¿qué contenido podemos encontrar de momento en tus redes? Pues ahorita inicié con, con el de Falling, Falling Guys. La verdad está bastante entretenido. No he ganado, pero pueden, pueden verme esperar a que gane. Por dos. Y pues, y de repente estoy invitando a uno que otro amigo, la vez pasada jugamos con Viker, tengo otro camarada que también de repente me invitan a jugar. Y dijimos, ah, pues vamos a intentarlo entre todos. Pero pues al final te ganan las risas, el troleo, y pues todos van para abajo, ¿no? Para abajo en equipo. A veces se gana, a veces se pierde. A veces se pierde. ¿Qué otros juegos juego? Pues el Among Us, que también me lo acabo de conseguir. El Valorant, el Ark, pero ya lo dejé de lado. Algunos otros títulos que no son en línea. Ok. Y luego se los pasaré. Hay uno que está muy bueno que se llama Lifeless Planet. Y me dan ganas de soñarlo luego. Es el del astronauta, ¿no? Que estás en un planeta inhóspito. Ah, sí, es de los rusos. Lo tengo, lo tengo, pero no lo he jugado. Se lo vi a otro streamer en algún, en algún stream. Está, está muy bueno. Me lo chité en una noche y quedé así. Me dio un emboli así de, de jugar toda la noche. Dije, chinde, fue una, nomás porque no tenía configurado el stream. Dije, si no lo hubiera hecho un stream acá de, yo creo que dura como unas diez y, nada, no es cierto, no tanto. Unas ocho horas yo creo que sí ha de durar, o menos el juego. Wow. Es poquito. Pero como, no, como no tiene una, creo que no tiene una dificultad fija. O creo que sí lo puse en la más alta, dije, no, en la más alta. Y de repente pues te caes y tienes que empezar, te mueres, tienes que empezar y así. Wow, son muchas cosas. Entonces, hablando de tus habilidades, por ejemplo, ¿en cuáles de tus juegos te consideras que eres una chingonada y en cuáles apestas? ¿Cómo que en cuál de todos, Vícar? O sea, ¿en cuál de los juegos que tienes? No, no es cierto. Pues, bueno, la verdad es cierto que es como que demasiado soberbio decir que eres el mejor en algo, porque pues no es cierto. Pero, si me comparan con, ¿con quién me pueden comparar? No, o sea, es que hay que hablar que para ti. Con Vícar, por ejemplo, pues sí hay mucha diferencia, pero, pues hemos jugado juntos y todo, pero pues siempre me ganan, pero no. No, no es cierto. O sea, siento que soy relativamente bueno. Bueno, a mi nivel yo creo que sí ha bajado bastante de cuando inicié, que es el League of Legends. Es uno de los que sí llegué a jugar bastante, bastante bien. Valorant, pues está decente, me considero decente. ¿Sientes que son los juegos a los que más tiempo le has invertido? Bueno, a Valorant todavía no le gano a LoL. Antes de LoL jugaba otro, me gustan mucho los de First Person Shooters, los FPS. Tenía uno que la verdad jugaba bastante hace mucho que se llamaba Combat Arms. Ese sí... Bueno, y el Counter Strike, antes de que fuera CSGO, también lo jugaba bastante. Estaba en secundaria, primaria y todo. Sí, ya bastante. Y eso sí los llegué a jugar a nivel competitivo, para que vean. Ok. Y pues de hecho, bueno, después ya dejé el Counter, me dediqué casi al 100% al Combat Arms, que era un juego gratuito, pero pues le podías meter dinerito, ¿no? Porque... porque sí. Ok, entonces desde... Apetecía. Desde siempre los juegos han estado ahí en tu vida, o sea, no es algo como que apenas vayas agarrando, ya llevas años desarrollando este gusto. Sí, pues casi casi me pasó como el meme, ¿no? Que todo el mundo te dice fracasado y luego en el juego es, lo estás haciendo muy bien. Y tú... Y te quedo. Sí, claro. Ok, pues... dime. No, 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 dime. Ok. En cuestión de anécdotas, por ejemplo, ¿has tenido alguna anécdota en tu stream? Por ejemplo, en Fall Guys, ¿algún troleo que te haya marcado? Sí, mi camarada, tío, uno de los que invité a este... Ah, pues, bueno, ahora que me invitó Víker, ya les contaremos la anécdota de Víker ahorita. Pero que me había marcado a mí, sí. Estaba jugando con un camarada y estábamos de que, pues, pasando los niveles. Y me dice, voy a agarrarme a tirar gente para poder quedar en primeros. Y yo, órale, va. Y pues voy pasando. Y se me atraviesa a mí y me tira a mí. Y yo, ok. O sea, nada más dime que no quieres que yo gane y se acabó, ¿no? Y la de Víker, la verdad, esa me marcó bastante. No salió en mi streaming, salió en el de él, pero estuvo muy bueno. Abrimos la sección de trolleando a Víker y le tocó a Víker. Fuiste kamikaze en esa ocasión. Así es, un kamikaze, pero valió la pena. Al momento de hacer stream, ¿qué consideras que es lo fácil y qué consideras que es lo difícil en tu caso? No, en general. ¿A ti qué se te facilita y dificulta más? Lo difícil, pues, mantener todo estable, principalmente lo que es con el sistema. Yo estuve batallando un poquito porque se me estaba cortando a cada rato la transmisión. Y luego ya descubrí que era por la calidad del juego. Nomás se la bajé poquito y ya sin problemas. Correcto. Lo segundo más difícil, pues, yo creo que soltar la lengua porque considero que para un streaming, pues, la gente no quiere ver a alguien jugando videojuegos, sino más bien, pues, disfrutándolo con los que lo están viendo, ¿no? Y si alguien está ahí jugando así, o sea, es como que, pues, va ahí, ¿no? O sea, qué flojera. Claro. En cambio que si ves a un Víker acá que está hablando en todo momento o tratando, aunque sea así, que esté narrando ahí un poquito de sus cosas, pues, es más interesante, ¿no? Es como que te metes un poquito más y lo disfrutas. Pues, claro. Ah, creo que me faltó lo más fácil. Sí, sí, tienes razón. Pues, jugar realmente es lo más sencillo. Es como que ya una vez jugando incluso se te olvida todo lo demás. Se te olvida que está la cámara. Y, pues, pues, te centras en eso, ¿no? Por eso digo que parte de lo más difícil es como que equilibrar un poquito la parte de jugar y hablar al mismo tiempo. Es lo fácil de sentarse y divertirse. Exactamente. Para la gente que está viendo la entrevista, ¿en qué estás streameando? ¿Estreameas en consola, en móvil, en PC? Estoy streameando ahorita en un Nintendo 64. Lo tengo conectado a infinidad de cables y todo. No sé. Ah, no es cierto. No, streameo ahorita en la laptop, o sea, no tengo ningún tipo de consola nunca. Es... La última consola que yo tuve personalmente fue el Gamecube. Ok. Y de ahí fuera yo, yo en lo personal nunca compré consolas. Mis hermanos y todos ellos sí tienen sus Xboxes y sus Nintendo Switch y todo, pero a mí no. Yo me pasé 100% a PC y de ahí no he salido. Correcto. Y ahorita estoy ahí, pues, en mi laptop. Es una laptop gaming de gama media, se podría decir. Una del G3. Con lo suficiente, con lo que ocupas. Pues sí, digo, se podría tener más. Lo último que le mejoré fue la tarjeta ARRA, pero fuera de ahí está. Aguanta, aguanta. Ok. ¿Tú en lo personal tienes algún juego favorito o los ves todos igual? Juego favorito... Pues es que... Pues sí, los puedes llegar a ver todos igual. O sea, es como que si los disfrutas, o sea, disfrutas los videojuegos tal cual. O sea, no hay un juego que digas... Bueno, que hay juegos a juegos, que sí, de plano hay unos que están muy malos. Pero, por ejemplo, ahorita tengo instalado... Llevo instalando aquí, por ejemplo, bueno, el Age of Empires, que es como que de los clásicos, clásicos de PC. O sea, puedes pasar años, por ejemplo, yo pasé bastante, bastante sin jugarlo. Y hasta hace... Creo que el año pasado un amigo dijo... Eh, ¿cuál es el Shampairo? Y yo... Ah, va. Lo instalé de nuevo. Y de repente lo disfrutas, ¿no? Y de ahí, pues, puedes pasar a juegos ya más... Más acá... Modernos, como Valorant. Puedes regresar al Counter Strike, de repente. Pues, bueno, he regresado a juegos como Fear. También estuve jugando el Sniper Ghost Warrior, que me compré toda la trilogía ahorita. Y... Y también los disfrutas, o sea, es algo que... Que hay otros juegos que de repente como que te tienen más amarrado por... O como dicen, pues, como todo, ¿no? Si pasas mucho tiempo jugando uno, pues vas a volver, ¿no? Como League of Legends, Valorant, etcétera, ¿no? Pero... Ok. Todo se disfruta. ¿Qué se prefiere? ¿Buenos gráficos o una buena historia? Eh... Bueno, eso te lo puedo responder con el que estábamos platicando ahorita. El de... Este, el del astronauta. Uh-huh. El Lifeless Endless Planet, que la verdad, no considero que los gráficos sean malos. O sea, de hecho, son... ¿Dependiendo cómo los quieras poner? O sea, sí, están decentes. O sea, incluso les puedes bajar más la calidad gráfica, si los quieres, si lo quieres jugar. La verdad, no es muy exigente el juego. Eh... Pero la historia, la verdad, está muy buena. O sea, es algo que dices, no manches, o sea, te envuelves, te quedas picado. Yo por eso pasé toda la noche con una embolia ahí en medio cara, jugando sin despegar el ojo. Y está bueno, tiene de todo, la verdad, se los recomiendo bastantito. Yo también le desvelaba jugando, pero luego me empezó a dar sueño y lo mismo te va a pasar a ti. No, sí me pasa. Bueno, yo al menos sufro de insomnio, así que, pues, me pasa más tarde. Pero me pasa. Pero me pasa, sí. De hecho, ahorita, hace ratito, me acabo de despertar de un sueñito que tuve, porque levanté muy temprano a desayunar. Y dije, ay, no, es muy temprano, déjame volver a dormir. Todavía no son las tres. Ok. Para la gente, ¿cómo describirías tú tu propio contenido? Pues yo creo que como rebanoso, la verdad, me gusta rebanar un poquito en los... Pues no solamente en los míos, la verdad, cuando me invitan, como Víker me invita, Ray me invita, a otros streamers ahí me han invitado a sus directos, la verdad, me gusta rebanarla, sacarles una risa, aunque sea tanto a ellos, como a los que los escuchen, como a los que los vean, como a los otros que estén jugando con nosotros. La verdad es como que es un humor, tengo un humor bastante simple, así que un poquito oscuro a veces. Pero sí, básicamente es lo que quieren, si quieren verme riéndome, a veces hasta de mí mismo. En otros juegos, por ejemplo, League of Legends, no quiero streamear porque no quiero flamear ahorita, estoy en terapia. Sí, estamos igual. De autocontrol. Dije, no voy a flamear, no voy a flamear, no voy a flamear. Sí. Valoran también, ahorita ya me estoy empezando a controlar. Juego con otro amigo, estamos rankeando juntos. Hoy tengo el pensamiento de no me voy a enojar. Lo matan. ¡Que no sé qué! Y así empieza, ¿y de qué? Tranquilo. Golpeando el teclado y tal, ¿eh? Ok. Pero no estás enojado, no estás enojado, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues, con eso concluyamos la entrevista, Kevin. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, por responder nuestras preguntas. Y, por último, no sé si quieras agregar algo para terminar. No, pues ahí, pues síganos en las redes, también sigan a Víker, la verdad, su contenido es bastante entretenido. Y más cuando invita a más gente se pone las risas. En el mío próximamente también lo voy a intentar invitarlos, aunque yo estremeé un poquito más temprano. Es un poquito complicado, pero sean bienvenidos ahí a acompañarme en mi soledad. Vamos a dejar igual tus redes sociales en la parte de la descripción. No sé si las tengas a la mano para que le puedas decir a la gente cómo buscarte. Sí, claro que sí. Mira, en Twitch me pueden encontrar como CravenCrossCayen. El Craven, ya saben, por mi cagada, es con B de bueno. Todo lo demás se escribe como si lo han visto en anime. Cross con doble S, Cayen con K. K-A-I de latina E-N. Ok. En Facebook igual me pueden encontrar como CravenCross, nada más, así a secas. En Twitter me pueden encontrar como Alex CravenCross. Correcto. Y en Instagram como mi nombre, AlexJ-HM. Esto ya es como más para cosas personales, ahí donde subo cosas más del Gocha, fotografías, ahí más como de mi día a día un poquillo. Ok, ya saben, gente, para que vayan y lo disfruten en estas suculentas fotos. Y pues por si no entendieron, no les quedó muy claro, en la descripción del video vamos a estar dejando las redes sociales de CravenCross para que lo sigan en todas sus redes sociales. Así como también mis redes y pues ya estaremos, actualmente ya estamos colaborando en ciertas ocasiones y próximamente seguiremos colaborando en más ocasiones. Eso fue todo por esta ocasión. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus camaradas y suscríbete para ver más de mi contenido. Sí, o recuérdenlo, únanse a la evolución. Nos vemos, gente. Bye. Hasta luego.